Yo me acuerdo muy bien del tema del aeropuerto de Saiza, ¿qué más adelantó? Bueno, en materia económica dijo que mañana va a haber varios anuncios, así que hay expectativa. Primero, para la situación de las pymes y en segundo lugar, para algo que veníamos hablando hace un ratito, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Dijo, bueno, con eso no es suficiente, así que se está pensando en algo. Se está pensando en algo para los bonotributistas, habló de los casos de los taxistas y agregó una cuestión, estamos pensando además en entregar comida a través del Ejército. Bueno, ahí repasaba algunas de las noticias, el propio ministro Arroyo está hablando de unas 8 millones de raciones, de viandas que pueden ser semanales además, para que no haya repetición justamente, para que no haya posibilidades de que la gente se junte justamente para recibir eso. Agregó algunas cosas que ya pasaron, la tarjeta alimentar, 400.000 casos que no habían recibido la tarjeta, ya lo están cobrando desde el día viernes y lo van a cobrar o lo van a percibir conjuntamente en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo en la semana próxima. La jubilación, el bono de la jubilación se cobra desde el 8 de abril y aquellos que tienen la Asignación Universal por Hijo se adelantó el pago desde el 27 de este mes, en adelante se cobra además doble, como se había anunciado en la última semana. De acuerdo, el presidente dijo que mañana va a haber novedades, porque para los monotributistas mañana va a haber un montón de novedades, ¿no? Sí, particularmente, a ver, se especula con dos cuestiones. Primero, naturalmente, que no paguen el monotributo, pero esto diría que es secundario porque la persona que básicamente es monotributista, hoy el problema que tiene es que está en su casa y no tiene ingresos, con lo cual se estima además que probablemente haya algún ingreso directo. El gobierno está evaluando la posibilidad de una transferencia directa, no solo a los monotributistas, sino también a aquellos que no tienen ningún tipo de ingreso, que están fuera de la asignación porque no tienen hijos, no les cubre la jubilación porque no tienen la edad o no llegaron a hacer el trámite, o lo que sea, que no tienen nada, no son tantos, los argentinos no reciben nada, pero a aquellos también está pensando el gobierno en hacerles una transferencia. En el caso de los monotributistas en particular, mañana hay un anuncio al respecto que incluye también otros aspectos, pero particularmente el tema de los monotributistas. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente, estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá inmediatamente al Sistema de Salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Argentina Unida. 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 Gracias por ver el video.